Capítulo 7 Enfermedad de Bright Historiales La enfermedad de Bright se define como una condición mórbida de los riñones. El término es genérico e incluye varias formas de enfermedad crónica y aguda del riñón, asociada usualmente con albúmina de la orina y frecuentemente con hidropecía, así como con varios síntomas secundarios. Se dice que sus causas son los efectos de la fiebre, especialmente de la escarlatina, la exposición a la humedad y el frío como causa contribuyente solo, la acción de medicamentos irritantes, alcohol, etc. El Dr. G. Johnson encontró, mediante un análisis de 200 casos, que las bebidas intoxicantes causan el 29% de todos los casos y que el 12% surgen de la escarlatina. Dr. Harris Ruddock, MD, Wade Mecum. De acuerdo con el The Biochemical System of Medicine, GW Carey, MD de Estados Unidos, la enfermedad de Bright está causada primordialmente por la falta de fosfato cálcico. Escribe, cuando las moléculas de fosfato cálcico caen por debajo de la cantidad habitual, la albúmina con que están asociadas queda fuera de circulación y si llega al mundo exterior a través de los riñones se produce un caso de albuminuria. Según los practicantes de este sistema, el principal remedio es por tanto el fosfato cálcico administrado en dosis infinitesimal, tal como lo administraría la naturaleza en los alimentos que no están desnaturalizados, por procesos de refinado. Dicho de otro modo, la enfermedad de Bright está producida por una insuficiencia dietética, es decir, una dieta que carece de las sales minerales esenciales para mantener saludable la sangre y los tejidos. Citemos de nuevo al Dr. Carey, los bioquímicos han demostrado claramente el hecho de que cuando se produce una insuficiencia de las sales celulares de la sangre, la materia orgánica con la que esas sales han estado asociadas es puesta fuera de la circulación vital. Es digno de mención que el sistema bioquímico de la medicina afirme ser capaz de curar las enfermedades de insuficiencia, pero pone de relieve que no puede hacerlo con los efectos de la glotonería. La incidencia de esta enfermedad se retrotrae a los primeros tiempos, pero aumentó considerablemente desde el siglo pasado, y en sus peores formas ha sido la causa de numerosas muertes. Resulta singular que durante los tres primeros años de mi carrera como terapeuta de la orina, aunque había contactado ya con numerosos casos de cáncer, diabetes, tisis y enfermedad vascular del corazón hasta 1920, no me enfrenté ni una sola vez con un caso auténtico de la enfermedad de la que la hidropecia es sólo un síntoma. La hidropecia se produce también en otras enfermedades. Mi primer caso fue una de las mayores pruebas que he experimentado desde entonces. He aquí los detalles particulares. Mi CC, cuarenta y pocos años, los doctores le han dado dos días de vida. Respira con dificultad, la orina muy escasa, espesa y pareciendo una mezcla de sangre y pus. Ha sido una mujer muy hermosa, a juzgar por las fotografías tomados un año antes. El peso normal para una mujer de su altura hubiera sido de unos setenta kilogramos, pero cuando la vi por primera vez pesaba más de ciento treinta kilogramos. A pesar del veredicto del doctor, no me parece que sea una moribunda, aunque su condición era muy grave y dolorosa. Por fortuna, tenía dos enfermeras mayores y humanas que, a pesar de su profesión, tenían poca fe en el tratamiento medicinal y médico. Nunca me excederé, hablando de la mentalidad amplia con que esas dos mujeres me ofrecieron su plena cooperación. A juzgar por los contenidos de la mesa de la mesa de las medicinas, no es sorprendente que hubieran perdido la fe en las medicinas, pues tal era la serie de fracasos que me indigné por el modo en que se había experimentado con la desofortunada paciente. Sin embargo, fortalecido en condiciones locales mucho peores de afecciones cardíacas, dificultades respiratorias, éstasis, etcétera. Le prometí un rápido alivio de los síntomas más molestos y le predije que aumentaría por lo menos cien veces su capacidad urinaria en sólo una semana. Tan poderoso es el efecto de beber su agua propia, que sirve para deshacer las congestiones en todas las partes de su cuerpo. Mi protección se hizo cierta. En cuatro días, el flujo de orina había aumentado de apenas dos onzas, muy fuerte en aroma y caliente, espesa y nubosa, a unas doscientas onzas diarias. Además, empezó a convertirse en un líquido mucho más claro, de aspecto próximo al agua de lluvia. Al cuarto día de haberse bebido todo lo que pasaba, su orina era prácticamente insípida, inodora y nada objetable en ningún sentido de la palabra. Además de la orina, la señora C podía tomar a sorbitos toda el agua que deseara, lo que llegó a ser un volumen de 108 onzas en 24 horas, aunque debo añadir que tras el tercer día la sed casi había desaparecido. Después, desde el cuarto día en adelante, había desaparecido toda la ansiedad que yo había sentido sobre el caso, y salvo por breves e infrecuentes visitas, dejé el tratamiento en las manos de las dos inteligentes, y cooperadoras enfermeras. A los 23 días, la paciente mostraba tales signos de una recuperación completa, que una de las enfermeras me rogó probar el efecto de un poco de zumo de zanahoria rayada saborizada con limón. El resultado fue retroceso. A las dos horas, apareció en cada brazo una erupción, que cubría un área considerable y que causaba mucha irritación. Al mismo tiempo, se detuvo el flujo de orina y tenía una gran hinchazón, irritación en el abdomen. Colocaron en el área abdominal paños humedecidos en la orina de una de las enfermeras, frotando suavemente y bañando con el mismo líquido los dos brazos. A las cuatro horas, el abdomen absorbió la humedad de las compresas de orina y se reinició el flujo urinario. Esta operación se realizó intermitentemente y al día siguiente, salvo por lo que respecta a la erupción e irritación, la condición de la paciente era la misma que antes de haber tomado la zanahoria. La erupción tardó casi una semana en desaparecer. Uno de los rasgos de la terapia de la orina consiste en frotar con orina todo el cuerpo del enfermo a intervalos dados y durante dos horas, siempre que el paciente no esté tan débil, que no pueda soportarlo. A la señora C la frotaban dos veces al día durante dos horas con la orina de alguna de las enfermeras. El día 48 la paciente había recuperado de tal modo la normalidad que rompió el ayuno, tomando el zumo de una naranja al mediodía y una naranja chupada a las cuatro de la tarde. Ese mismo día vació y tomó orina libremente, lo que significa que todo estaba ya en buen funcionamiento. A las 6.30 tomó un trozo pequeño de pescado vaporizado y dos patatas cocidas con sus pieles. Pesaba ahora algo más de 55 kilogramos. Al día siguiente hizo dos comidas pequeñas que tenía que masticar hasta transformar en pulpa antes de tragar. Una semana después estaba de pie y vestida con la ropa de un año antes, pudiendo andar libremente de una habitación a otra. A pesar de haberse recuperado, mantuvo la costumbre de beberse su propia orina y de frotarse en ella, el cuerpo. Las áreas más importantes son el cuello y el rostro, con asombrosos resultados sobre la piel, el pelo, la tez y su apariencia general. Ciertamente, la orina es el alimento de la piel por excelencia, además de un remedio para todas las enfermedades cutáneas. Aquí termina el largo historial de la señora C., a quien solo habían dado dos días de vida. Dicho sea, de paso, su marido y las dos enfermeras se convirtieron en conversos de la terapia de orina y de una dieta bien equilibrada, opuesta a la dieta desnaturalizada. El caso de la señora C. trajo mucha atención del público profano, pero no tal como yo había previsto inocentemente de la fraternidad médica. Pues como ha señalado el Dr. Freud, descubridor del psicoanálisis, con independencia de lo poderosas que sean las evidencias, muchas personas solo se permiten creer lo que desean creer, y no creen aquello en lo que no desean creer. De todos modos, hay circunstancias atenuantes por lo que respecta a la profesión médica. Hasta que se haya trabajado mucho para poner fin a la gas moñería, es muy probable que si un doctor les dijese a sus pacientes que ayunen y se beban su propia orina, sea considerado como desagradable o loco, y los pacientes busquen inmediatamente el consejo de otro doctor. Por otra parte, ¿por qué motivo busca la gente, en su mayoría, al consejo de un médico, para que le digan cómo contrarrestar los efectos de su autoindulgencia? Si un doctor les dice que se debe abandonar esto o aquello, acuden inmediatamente a otro doctor que les diga que no deben abandonarlo, y complacidos con ese consejo, los siguen, muy a menudo para su propia inconveniencia. El caso de la señora C fue fundamental para el tratamiento del caso del señor B, cuya condición había sido también diagnosticada como enfermedad de Bright. El señor B había sustituido durante años con la usual dieta insuficiente y mal equilibrada, que se había hecho aún más deficiente por un cocinado despilfarrador de los alimentos, y más sabrosa por el añadido de condimentos. No era un gran comilón, pero se tomaba ocho tazas de té al día, y fumaba por término medio unos veinticinco cigarrillos. Cuando vino a verme en 1920, le habían tratado dos doctores durante algún tiempo, periodo oeste en el que su peso había aumentado de 124 a 190 kilogramos. Como a la señora C al final, le habían dado solo dos días de vida. En junio de 1920, inició un ayuno que duró 49 días. Al cuarto día, pasaba una orina casi tan insípida e incolora como el agua de lluvia, y sus hinchazones empezaron a desaparecer con sorprendente rapidez. Había estado anémico, pero a las siete semanas su anemia había desaparecido. No llegaba ahora a los 50 kilogramos, y parecía en todos los aspectos tan joven como veinte años antes. Así lo demostraban sus fotografías. El señor B rompió su ayuno, como lo había hecho la señora C, y como ella se hizo un converso de la terapia de la orina, y una dieta bien equilibrada y frugal, es decir, abandonó los alimentos desnaturalizados y siguió bebiéndose su orina todos los días, con los resultados más gratificantes. Ese mismo año, se me presentaron más casos. Señor W, 75 años en aquella época, señor A.L., 38, señor B., 55, y también un muchacho de 11 años. Todos los casos presentaban rasgos dignos, de un largo historial, pero seré breve. Señor W, a pesar de su edad, ayunó durante 53 días, lo que sirve para demostrar que la edad no es un obstáculo. La señora L, 42 días, y el señor B, 60 días. En el caso del muchacho, una quincena fue suficiente para efectuar una curación. Todos los casos tuvieron el mismo final feliz que el de la señora C. Permítase me añadir aquí que la política de forzar a los enfermos a comer para mantener sus fuerzas es, en mi opinión, la responsable de miles de muertes tempranas. El alimento no puede ser asimilado por un cuerpo enfermo que está ya repleto de materia obstructiva, el único alimento para los enfermos en la orina, dado que, entre otras funciones, reemplaza los tejidos de un modo que ninguna otra sustancia lo consigue. En cuanto a las medicinas, muchos de los venenos empleados tienen graves efectos acumulativos para los que no hay antídotos. Después de 1920, durante los dos años siguientes, aconsejé, en más de 30 casos de enfermedad de Bright y otras afecciones de la vejiga y los riñones, y en ningún caso fueron precisos ayunos de orina de entre 4 y 14 días para recuperar la normalidad y un satisfactorio estado de salud general. Como esos casos respondieron al tratamiento, muchos más rápidamente que los anteriormente mencionados, los clasifiqué en mis notas como casos A, B, C. Citaré brevemente uno de los casos más graves. Un hombre de 60 años, tras dos años de supervisión médica y tratamiento constante del corazón, contrajo la enfermedad de Bright. Finalmente, abandonado, médica y tratamiento constante del corazón, abandonado por sus dos doctores, llamaron a un especialista. Este vio a la víctima en la fase en que sus ojos sobresalían, la lengua estaba terriblemente hinchada y sobresalía de la boca y los labios eran tres veces su tamaño normal. Los especialistas dijeron que el caso no tenía esperanzas, no se podía hacer nada más. Me hice cargo del caso. El paciente pesaba 20 litros de agua cinco días después y, curado, volvía a su trabajo a las seis semanas. Continuamos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!